El Dhammapada. El sendero de la virtud. Enseñanzas sagradas de Buda. Capítulo vigésimo tercero. El elefante. 1. Así como un noble elefante en el campo de batalla soporta con valor y interés a las flechas enemigas que caen sobre él, de modo similar, debes soportar con valor y disciplina las injurias que puedan caer sobre ti. En verdad, la mayoría de los seres humanos carecen de disciplina. 2. Tan solo un elefante entrenado puede ser llevado a combate. El elefante en que se traslada el rey debe ser el más sumiso y obediente. De igual modo, los mejores entre los seres humanos son aquellos poseedores de disciplina y que soportan con valor las ofensas y agravios. 3. Las mulas, cuando son entrenadas, son fieles y trabajadoras, así como también los briosos corceles una vez que fueron domados, y lo mismo sucede con los poderosos elefantes. De igual modo, debes entrenarte y disciplinarte a ti mismo. 4. Los corceles y los elefantes pueden trasladarte a lugares lejanos. Sin embargo, ninguno de ellos podrá llevarte a la remota región del Nirvana. Tan solo tú mismo, con tu ser bien controlado, subyugado y disciplinado, podrás llegar a las sagradas tierras del Nirvana. 5. El elefante llamado Danapalaca, cuya naturaleza es incontrolable, cuando se halla en cautiverio se rehúsa a tomar cualquier clase de alimento. Tan solo añora regresar a su tierra de origen, el bosque, y permanecer allí junto a sus amados compañeros. 6. La persona necia, descuidada, que solo vive para alimentarse, siempre somnolienta, recostada como un gran cerdo atiborrado de comida, vuelve a nacer en este mundo de dolor una y otra vez. 7. Antes mi mente vagaba de un lado a otro, llevada por erráticos pensamientos y siguiendo sus cambiantes motivaciones. Hoy, gracias a una constante atención, he logrado dominarla completamente, del mismo modo que un Mahut controla perfectamente al elefante que conduce. 8. Complácete en la vigilancia. Permanece atento a los movimientos de tu mente. Apártate del mal camino, del mismo modo en que un elefante abandona un lodazal. 9. Si en el camino de la vida hayas a un compañero prudente, cuyo comportamiento es correcto y en sus actos brilla la sabiduría, deberías acercarte a él y con su ayuda vencer todos los obstáculos que se vayan presentando. 10. Si, en cambio, no hayas a un compañero semejante, entonces, como el rey que abandona un reino conquistado, continúa en soledad por el camino de la vida como el elefante en el bosque. 11. Es preferible vivir solo que tener por compañera a una persona ignorante de bajas tendencias. Vive en soledad sin hacer daño a ningún ser, feliz, como vive el elefante en el bosque. 12. En los momentos de necesidad, es una dicha poseer amigos. 13. Es una dicha hallarse satisfecho con lo que quiera que nos suceda. 14. Es una dicha haber realizado buenas acciones en la vida cuando ésta llega a su fin. 15. Y es una dicha poder evitar el mal. 13. Es una dicha cuidar de tus padres cuando ellos te necesitan. 15. También es una dicha cuidar de los maestros y los sabios. 16. Y también es una dicha servir a los iluminados. 14. Es una dicha cultivar el estudio y la sabiduría en forma continua hasta llegar a la vejez. 16. Es una dicha poseer una intensa fe. 17. Es una dicha alcanzar la sabiduría. 18. Y es una dicha no hacer el mal. 18. Aquí finaliza el vigésimo tercer capítulo titulado 19. El elefante. 19. El elefante. 20. El elefante. 20. El elefante. 20. El elefante. 21. El elefante. 21. El elefante. 21. El elefante. 21. El elefante. 22. El elefante.